Desde la organización de la Copa Yogurcito Frescaleche trabaja en lo que sería la versión 17 de este torneo regional. Ya en estos días se va a dar inicio a lo que es la Copa Yogurcito Frescaleche que todos conocemos en Barranca Bermeja, así que la invitación especial a esos clubes, a esos barrios, a todo ese personal deportivo de Barranca Bermeja que se dedica a hacer el trabajo con los niños, invitarlos desde ya a que preparen sus equipos. En el mes de marzo se cumplirían las rondas de eliminación en la cual podrían participar equipos de las diferentes comunas de la ciudad, corregimientos y región del Magdalena Medio. La invitación desde ya es a que vayan organizando sus equipos, escogiendo la edad porque este año es 2007-2008, entonces hay que ir preparando el equipo para que realmente puedan hacer un buen papel. El torneo este año de nuevo se jugará en cancha sintética. Se mantiene en cancha sintética, se mantiene la eliminación por comunas y se mantiene la estructura que se viene realizando con la Copa Yogurcito. La Copa Yogurcito reúne a los mejores exponentes del fútbol 6 en cancha sintética. El torneo en la ciudad es coordinado por el profesor Manuel Pérez H. Los invitamos a que de verdad pues hagan parte de este torneo ya que se vuelve costumbre en los niños preguntar cuándo iniciamos el torneo. El actual campeón del torneo es el Club Oro Negro.